Voy a cantar un corrido Vivían en el cuindalito, municipio Turicato Fue donde les sucedió a ellos el primer fracaso A Héctor lo asesinó, el gobierno allá en la sierra Donde él y dos compañeros, si cultivaban la hierba Al transcurso de siete años Pablo y no fue muerto a tiros Esto fue el ochenta y cuatro Miren lo que ha sucedido Se agarraron a balazos Pablino con Bernardino Se fueron a la Huacana Con el fin de trabajar Pero el destino no quiso Volvieron a fracasar Había un baile en San Pedro Fue Octavio con sus amigos Pero quien iba a pensarlo Que allá encontrará enemigo Octavio andaba bailando De pronto se oyen disparos Fue cayendo malherido Contestándole al contrario Ya con esta me despido Perdónenme los dolientes Aquí termina el corrido De tres hermanos valientes Que fueron muy decididos Allá por tierra caliente